Hola, ¿qué tal? Bienvenidas al canal. Pues al grabar este video, este video es un video muy especial para mí, ya que hace dos días se contactó una persona de otro país, muy lejos de aquí. Y cuando yo recibí este mensaje me sentí estupefacta, asombradísima de cómo puede llegar la tecnología, cómo puede llegar tu creación, tus videos a otra parte del mundo. He estado en contacto con esta personita que vive en el oeste de Asia, en Irak. Y me pidió ayuda para un docel que no le entendía. Y no sé realmente si el problema es la traducción del video. Creo que en la parte del video se puede traducir. No estoy muy segura. La verdad es que esto sigue siendo nuevo para mí. Somos muy pocos en la comunidad y voy aprendiendo conforme me van haciendo los comentarios. a los canopis. Allí en Irak, a los doceles o los canopis se les llaman sombrillas. Se les llaman paraguas. Y ya había visto uno de mis tutoriales, pero al parecer había errores en su canopis. Es por ello que se comunica conmigo y me pide ayuda. Yo encantada de hacerla porque en este canal empezó un nuevo ciclo. Y si se dan cuenta el nombre del canal ahora se llama Mentes Empresarias. Capinelli. Capinelli porque no puedo dejar la marca del producto que es mi marca. Y Mentes Empresarias porque yo creo que cualquiera de nosotras quisiera tener una empresa propia. Y en este canal trataré de dar ideas de productos que ustedes puedan elaborar para vender y que en algún futuro lleguen a crecer tanto como yo lo he hecho. Y sin desviarnos de este video, ella me pedía ayuda de un canopi que no podía hacer y vamos a repetir ese tutorial. Así que sin más preámbulos, comencemos con el video. Este es el molde que estaremos usando nuevamente. Este molde, recuerdan en el video anterior que yo les comentaba que estaba a la mitad y que si yo lo abría, esta era la forma de nuestro molde. De esta pieza vamos a cortar tres, pero a esta pieza le vamos a dejar un centímetro de costura. Y bueno, pues vamos a comenzar con el procedimiento. En este paso recuerden que tenemos que doblar la tela a la mitad para que nuestro molde salga simétrico. este procedimiento lo vamos a hacer tres veces o bien vamos a sobreponer la tela tres veces para que nos salgan tres piezas iguales y simétricas. Ahora sí, una vez que está marcado nuestro molde a nuestra tela comenzaremos a cortar. Si ustedes pueden agregar el centímetro a su molde, evitarían el paso de dejar el centímetro porque ya está marcado en su molde y en su tela. Así nos tienen que quedar nuestros tres triángulos. Si nosotros lo comparamos con nuestro molde se ven ligeramente más grandes ya que les dejamos el centímetro de más. Ahora sí, vamos a costurar nuestros tres triángulos y recuerden que tiene que ser con una puntada muy cerrada para que cuando se le introduzca el aro y este se tense no se abra la costura. Ahora sí, en esta parte ya cosimos los tres triángulos y es muy importante que se costure con una puntada cerrada. Los triángulos tienen que estar simétricos ya que la costura nos va a ir pidiendo la forma del triángulo al dejar el centímetro de costura. Y es así como nos quedan las puntas, es muy importante que dejen este espacio abierto para meter el asa que fabricaremos en este momento. De esta forma quedan nuestros triángulos ya costurados y comenzamos a contar. 1, 2 y 3 triángulos. Ahora sí, por último, haremos la asa de nuestro canopi. Recuerden que esta asa tiene que ir bien reforzada ya que será la que sostendrá nuestro docel y el peso que conlleva nuestra pieza. Aquí le estamos metiendo dos pisadas, una en la parte superior y una en la parte inferior o una arriba y una abajo. La doblaremos y cosemos. Ahora sí, introduciremos nuestra asa en el espacio de la parte superior que dejamos de nuestro docel. Y bien importante rematar la costura porque este llevará el peso del velo. Si es posible darle 5 o 6 pasadas quedaría muchísimo más asegurado. Recuerden que a todo esto le faltan acabados, de preferencia en over. Y las que no tienen over, hacerle doble dobladillo. Ahora sí, llegó la parte final. Daremos vuelta a nuestro cono y jalaremos un poco el asa para que esto estire por completo. Y así es como nos queda ya la pieza terminada. Está un poquito arrugada pero pues no importa ahorita tensándolo, va a quedar de esta forma. Recuerden que el aro debe de ser un aro delgado, no puede ser grueso porque deformaría la estructura de nuestro docel o nuestro cono. Y bueno, pues espero esta vez le hayan entendido. Las quiero mucho, espero se suscriban, lo compartan y me regalen manita arriba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!